Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 5 de la Vuelta a España 2021 una etapa que tenía como pronóstico de ser calmada pero que de esto no tendría ni una gota pues ya que se vivieron grandes emociones y un suceso que marcó el final de la etapa ya también decirles que tuve unos inconvenientes con la conexión de internet durante todo el día y por eso no pude presentar el resumen más temprano pero aquí lo tienen además invitarles para que participen por el sorteo de esos tres jerseys espectaculares que tengo para entregarles a todos ustedes hoy con un recorrido de 184,4 kilómetros con salida allí desde Barrancón y llegada hasta Albacete debíamos afrontar un premio sprint intermedio y llegada pues que se presumía para los sprinter pero hoy también ocurrirían grandes emociones y mucha atención porque en esta Vuelta a España estaré entregando tres espectaculares jerseys de la marca 11 Pro como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal nos den un like al video, activen esa campana de notificaciones y en la caja de comentarios dejen la frase la vuelta de biciclifos voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban y voy a escoger tres ganadores así que la oportunidad es tuya para que vivas esta Vuelta a España como debe ser quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso la aplicación de la etapa nos deja allí a Jasper Philipsen con un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 41 segundos con el mismo tiempo Jakobsen, Dainese, Cuarto Molano, Quinto Allegar, Sexto Averasturi, Séptimo Muse, Octavo Minali, Noveno Jansen Van Ressburg y Décimo Demar fueron los que definieron esta etapa ya al sprint que pues estuvo marcada por esa caída anterior y que allí se desbarató prácticamente el grupo así que vamos a ver también otras clasificaciones de esta etapa número 5 para mirar en qué posición llegaron los latinoamericanos en la posición número 34 Egan Bernal con el mismo tiempo pasaría Richard Carapaz en la posición 51 con el mismo tiempo tenemos luego a Miguel Ángel López en la posición 74 con el mismo tiempo Cepeda 86 con el mismo tiempo al igual que Camargo en la posición número 95 Narváez en la posición 117 a 1.30 Caicedo en la posición 119 a 1.39 tendríamos allí estos latinoamericanos Sergio Luis Senado que estuvo también allí colgado esa fuga en la posición 166 en la en el colgado en la caída perdón posición 166 a 8.30 entonces íbamos a ver también la clasificación general que se movió y ahora que en el izonde es el líder con un tiempo de 17 horas 33 minutos y 57 segundos seguido pues de Primoz Roglic a 5 segundos Lilian Calmeyán tercero a 10 segundos Enric más cuarto a 20 segundos quinto Miguel Ángel López a 26 segundos sexto Alejandro Valverde a 32 segundos séptimo Julio Chicone a 32 octavo Egan Bernal también a 32 noveno Mikel Landa a 44 y décimo Ginomader a 45 esto quedó totalmente abierto allí todo está marcado vamos a ver qué ocurre en el desarrollo de todas estas etapas y pues nada amigos vamos a nombrar más en la clasificación general porque Richard Carapaz ascendió posiciones está en la posición 22 a 1.50 un minuto con 50 segundos Cepeda a 2.13 en la posición 28 tenemos también a más latinoamericanos Caicedo en la posición 49 a 3.49 luego vamos a ver la posición ya de otros latinoamericanos estamos hablando de Henao el colombiano en la posición 103 a 14 minutos y 20 segundos Camargo en la posición 107 a 14 minutos y 39 segundos tendríamos a este muchacho Amolano también en la posición 138 a 17 minutos y 43 segundos Narvaez en la posición 141 a 18 minutos y 56 segundos el ecuatoriano así es amigos y también vamos a ver las demás clasificaciones la clasificación de los puntos allí la verde Jacobsen con 100 puntos Phillips en 68 tercero para Aramburu con 50 puntos tenemos ahora la clasificación de los jóvenes Nesegan Bernal es líder, le sigue Gino Maher a 13 segundos Blasov tercero a 16 segundos la camiseta de la montaña pues Rein Taramae está allí con 10 puntos que el Elizondo le lleva en la segunda posición 7 puntos y Dobrosky tercero con 6 puntos el equipo que va liderando es el UNA Team Emirates seguido el Movistar y el Varey mientras que el más combativo de allí de esta jornada tuvimos la participación del corredor estamos hablando de Lascano que sería el de la fuga y mañana vamos a vivir otra etapa una etapa que también es interesante porque a pesar de que es llana vamos a tener allí finalizando en estos 158,3 kilómetros que vamos a tener con salida allí desde Requena y que vamos a llegar hasta el alto de la montaña la que hubiera vamos a tener que subir ese premio de tercera categoría pues está interesante cómo va a finalizar ese pequeño Pikachu amigos así que eso ha sido todo por hoy este ha sido el resumen de la etapa número 5 de la Vuelta a España 2021 y como ya es costumbre aquí en Biciglifos estaré entregando espectaculares premios así como lo hice en el Giro de Italia en el Tour de Francia y también en la Vuelta a Colombia la Vuelta al Táchira aquí en la Vuelta a España estaré entregando tres espectaculares jerseys de la marca Eleven Pro estos jerseys serán sorteados el día 6 de septiembre un día después de que se acabe la Vuelta a España entre todos ustedes todas esas personas que se han suscrito al canal le den un like al video activen esa campana de notificaciones y sobre todo en la caja de comentarios escriban la Vuelta de Biciglifos estaré haciendo una transmisión en vivo para que todos ustedes estén pendientes de esa transmisión por eso hay que activar la campana de notificaciones y allí estaré haciendo el sorteo voy a escoger los ganadores por cada video y allí se va a hacer un sorteo después de forma aleatoria acá nadie se escoge a dedo ni nada de esas cosas es de forma aleatoria mediante un software que va a escoger esos tres ganadores ese podio de suscriptores que van a ocupar esa primera, segunda y tercera posición aquí en Biciglifos en la Vuelta a España mi nombre es William Porras y desde Colombia fue un gusto haberte acompañado en este día en este resumen de la Vuelta a España 2021 nos vemos en una próxima ocasión y participa en este espectacular concurso para que te ganes esos espectaculares jerseys de la marca Eleven Pro un saludo de Colombia chao 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 Gracias por ver el video.